Bueno amigos, miren así quedó luego el granito, lo que es el SIM Aquí con su VESPLAS El SIM Lo mismo ya, la pared Ya lo que es La electricidad también, ya estuvo En el cielo voy a dar la luz Lo que es el toile ya está listo La puerta también Este vidrio La jabonera Con su granito Lo mismo aquí La sentadera Ahí quedó Y aquí la Lo que es la corrediza La puerta corrediza Ahí está, ya quedó listo 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 el chabonera, gracias, hasta un próximo video Listo